...haciendo costumbre, aquí en Quiero TV sin filtro, nada más y nada menos que a Manuel Balbi. ¿Cómo crees? Qué honor recibirte aquí, Manuel. Bienvenido con una excelente trayectoria como actor. Manuel Balbi, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Yo muy bien, gracias a Dios. Bien. Estoy bien. Nervioso con el estreno de Conejo Blanco, Conejo Rojo. Muy. Nunca había estado tan nervioso. Pero estoy bien. Oye, y aparte de nervioso, ¿cómo te sientes de ser uno de los 14 que va a participar en esa obra de teatro? Pues me siento muy honrado, la verdad, porque, mira, las posibilidades de ser invitado se van reduciendo si vas viendo la obra. Es decir, si eres actor y ves la obra, ya no te van a invitar, porque el requisito principal es que no la veas, porque si no ya, pues qué más la sorpresa. La sorpresa es que todos los actores que participamos en esta obra tenemos que ignorar de qué va, porque no la ensayamos, porque no nos dirigen, porque no sabemos nada, nunca tuvimos una lectura. O sea, es algo, es un experimento teatral mágico, se los juro. Oye, nos estabas platicando que el chiste, el meollo de esta preciosa obra es, pues, ustedes como actores no saber. ¿En qué más consiste, por favor? Nos dejas así con muchísimas dudas. ¿En qué más consiste Conejo Blanco o Conejo Rojo? En el inmediato, en el sentir. Es decir, a nosotros se nos dijo, no van a ensayar, no van a leer ningún texto, o sea, se les va a entregar un sobre al mismo tiempo que el público ya ingresó a la sala y ustedes van a descubrir junto con el público la magia, la magia del aquí y el ahora. Lo que va a venir en el sobre, no tengo la menor idea, si es un texto que yo voy a leer como tal o son unas instrucciones para que yo desarrolle una idea, porque esta es una obra, déjame contarte, y a tus espectadores también, que la escribe Nassim Salimampur en Irán, cuando él tuvo la mala fortuna de que no lo dejaban salir porque no hizo su servicio militar y él tenía que ir a hacer un montaje. Entonces, desarrolla esta idea como desde su país y lo envía, no sé si por correo o de qué manera lo envió, para que se desarrollara esa obra de teatro con la condición de que iba a ser siempre un actor distinto en cada representación. Y lo que venía ahí nunca lo reveló, lo sabes solamente si vas a ver la obra, solamente si eres el actor que lo descubre en este momento y lo que va a ocurrir es magia, es conexión de nosotros con el público, juntos vamos a vivir emociones, sensaciones y no sé qué va a pasar, no sé si nos vamos a reír, o vamos a llorar, no lo sé, no lo sé. Oye, Manuel, yo me lo puse nerviosa de escucharte, ¿tú cómo controlas esos nervios? Mira, hay nervios buenos y nervios feos, la neta es que, o diferentes tipos de estrés. En este caso estoy contento, estoy contento de que va a ser un redescubrirme también a mí mismo, porque yo he pedido de todo corazón vivir una experiencia nueva y esto va a ser evidentemente una experiencia nueva para mí y para los otros tres actores y actrices que están representando la obra que empezó ayer. Entonces, obviamente no lo pude ir a ver por obvias razones, pero sí podré ir a ver a mis demás compañeros después de que yo ya me presente. ¿Qué sucede aquí? Prefiero no pensar, porque pensar me hace generarme expectativas y como actor, bueno, los actores y las actrices vamos predispuestos a una especie de ficción siempre, porque ensayamos, porque leemos el texto, porque lo que tú quieras se mandes. Aquí, todo lo que yo piense o todo lo que yo genere en mi cabeza está equivocado, porque yo me voy a enterar en el pleno momento, o sea, no puedo predisponerme a nada. Entonces, existe el nervio bonito, el nervio bonito de jugar a la ficción, justo como hacíamos en la escuela de actuación, todos los días teníamos que hacer una especie de ejercicio y no siempre sabías de qué iba el ejercicio. Oye, justamente casi, casi hasta como para aplicarlo a tu propia vida, ¿no? Adoptarlo como tu mantra de vida, de vivir el momento y dejar de hacer expectativas, absolutamente todo. Muy buen consejo. Además de ese, nuestro queridísimo Manuel, platícanos o compártenos, por favor, tu ritual, cómo te preparas tú como actor antes de salir a estar trabajando en cualquier proyecto, ya sea teatral, alguna serie, película, etcétera. Gracias. Pues mira, es diferente, básicamente es diferente porque los escenarios son muy distintos. Creo que el que más me puede poner nervioso en mi vida y me puede generar muchas cosas, pues es el en vivo, es estar en teatro con el público directamente, porque ahí vas a tener el feedback inmediato de lo que el público sienta en ese momento. Entonces, lo que hago es la regla básica de toda actuación. Para que suceda la magia, lo primero que debe ocurrir en cada uno de nosotros es la relajación. Antes que cualquier otra cosa, un actor que no entre relajado a la ficción, difícilmente se va a dar, la verdad. Aunque vayas a hacer una escena complicada, de acción y lo que tú quieras, no hay nada como respirar. Yo suelo hacer tres respiraciones profundas, cierro mis ojos y hasta que no escucho el tercera llamada o escucho el acción, abro mis ojos y para mí es el momento mágico, es el descubrir cuando los abro, en dónde estoy, con quién estoy y saber que esa ya es la ficción, que ya es esa nueva verdad que voy a contarle a alguien, a la cámara, al público, no sé. Pero sí, relajarme es lo más importante y tomar agua, mucha agua, aunque dicen que no hay que tomar agua porque luego te dan ganas de hacer pipí, no importa. Hay que mantenerse hidratado. Oye, es que no te va a fluir nada si no tomaste agua. Claro, si no estás hidratado. Tienes razón, yo encantaría, Manuel, que nos compartieras qué puede esperar la audiencia de esta única obra. Miren, esta única obra, como bien lo dicen, va a ser una experiencia única de reconexión y ojo con lo que les digo, porque estamos volviendo al teatro, porque el teatro la sufrió muchísimo. Todas las áreas, pero en las áreas artísticas, el teatro implica muchas cosas, mucha gente, muchos actores, muchos técnicos, muchos, todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Te invito a que vengas y que te reconectes en un en vivo, en un en vivo real, que tienes al actor o a la actriz enfrente, que juntos van a descubrir. El público también se pone nervioso y de verdad les juro que ese nervio nos alimenta a nosotros. Vamos a tener un feedback, vamos a estar compartiendo lo que estamos viviendo en ese momento, que es el aquí y el ahora. Estuvimos conectados todo el tiempo por estos medios, porque son los medios que se nos permitieron por el COVID y nos estamos cuidando, pero los invito a que vayan. Tenemos todas las medidas de higiene y ustedes también usarán su cubrebocas y suje de sus manos. Oye, perfecto, ¿sí? Perdón, perdón. Me fui, iba a llorar. Ah, no es cierto. Es que me emociona mucho. No, nosotras también, perdón. Y el hecho de que tú me vayas a ver a mí el siguiente miércoles, que me toca el 9 de febrero, que es el miércoles 9 de febrero en la teatrería, a las 8 y media de la noche, no quiere decir que no vayas a ver a los demás actores, porque realmente vas a ver otra obra. Vas a vivir experiencias únicas e irrepetibles. Lo han hecho en muchas partes del mundo y lo bonito de todo es que quienes fueron los espectadores saben que nadie lo va a volver a ver igual y tú mismo, aunque vayas a ver la obra otra vez, no va a ser la misma experiencia. Definitivamente. Oye, Manuel, fabuloso. Ahora sí, por favor, contéstanos esto. ¿Cuándo, dónde, cómo podemos comprar los boletos para que te vayamos a ver todos? Por favor. Ok. Los boletos los pueden comprar directamente en la taquilla de la teatrería. Ok. Y también los pueden comprar en Ticketmaster. De hecho, hoy jueves es 2x1. Entonces, vayan, entrenle. Es un 2x1 fantástico. Los otros días es costo de boleto normal, pero ahí es donde los puedes comprar. Y vamos, mi presentación es el próximo miércoles a las 8 y media de la noche en el Foro A de la Teatrería. Ok. Ahí los espero. Foro A de la Teatrería. Apuntado, ya lo tenemos. Oye, Manuel, ¿y qué proyectos te esperan además de esta obra de teatro? Ay, oye, pues ya que destapen todos los que teníamos tapados, ¿no? Porque por la pandemia había mucha cosa frenada. Pero, mira, gracias a Dios me parece que en marzo estaré estrenando una serie para Disney+. No puedo decir, lamentablemente, ni el título de la serie por obvias razones, porque se van a reservar, pues, hacer la promoción ellos mismos, ¿no? Entonces, me voy a esperar y seguramente estaré con ustedes hablando de este proyecto que es fantástico. Escuchen lo que les estoy diciendo. Es fantástico y para toda la familia y se van a divertir. Y me van a ver como nunca en la vida me han visto. De hecho, yo me desconocí. Y, pues, estamos empezando a grabar a finales de este mes una... Perdón por las sirenas, pero vivo en una zona que pasa muchas ambulancias. Estaremos empezando telenovelas en Netflix en esta nueva campaña que no sé si ustedes saben de que Netflix ya se suma a hacer telenovelas con N de Netflix. y, pues, ahí estamos. Entonces, va a ser un rato de chamba ardua y yo feliz de volver a conectarme porque si estuve muy guardado, oigan, ya quiero seguir haciendo personajes. Oye, pues, en buena hora, ¿no? Qué bueno. Claro, y es que, Gala, no me vas a dejar mentir que somos fan de 100 días para enamorarnos. Nos encantó tu papel de periodista. Platícanos cómo fue esa experiencia. No, el periodista... El periodista era del dragón y de 100 días para enamorarnos del maestro. Pero, pues, de los dos te puedo hablar, ¿verdad? Del periodista, fíjate, en el dragón, yo fui muy feliz porque pude vivir una realidad muy triste hoy en día respecto a la seguridad de los periodistas. Sí. Pero tener un personaje que se comprometiera con la verdad, con buscar poder revelar, porque ese es su trabajo, de decir la verdad a una comunidad y ponerla, pues... Claro. Pues, pues, ayudarles porque en este mundo se miente mucho, en este mundo... Es que no quiero decir la palabra narco. Ya todo el mundo ha hablado de las narcoseries. Pero lo que quiero decir es que se vive una realidad muy complicada como para que te mientan en las noticias. Entonces, la verdadera... El verdadero meollo de mi personaje de Héctor Bernal era cómo decir la verdad sin afectar a los suyos, cómo decir la verdad sin comprometer su seguridad y sus amistades. Entonces, me encantó ese personaje. Sufrió mucho, pero lo amo. Me costó trabajo hacerlo, la verdad. Y en 100 días, el profesor que descubre su sexualidad a los 41 años fue fantástico. Fantástico, porque creo que a todo el mundo le puede pasar. No podemos decir de esta agua no debe ver y no podemos tener como ideas predispuestas a las realidades que hoy vivimos, la verdad. Entonces, fue una serie que hablaba del amor en sus diferentes formas, en sus diferentes facetas. Y eso es lo que es el amor, es dejarse llevar. Claro. Oye, y no hay que olvidarnos también de tu personaje, también muy reconocido, el abogado Leonardo en Por Amar Sin Ley. ¿Cómo te fue con él? ¿Cómo te fue con Leo? A ver, platícanos. Leonardo, muy bien. Fíjate que fue como volver a... Yo tenía muchísimos años fuera de Televisa. Televisa fue la escuela en donde yo estudié la primera parte en la que estudié actuación. Y regresar con un proyecto que apostaba mucho en ese momento a contar historias de manera distinta, reencontrarme con un elenco tan padre, tan bonito. Y representar a este abogado tan aguerrido era penalista y, bueno, era necio también, amoroso, buena gente. No sé, no sé si en el mundo de los abogados se ve... No, es que era una cosa muy... ¿Cómo decirte? Eso, amaba tanto su trabajo y se sentía tan comprometido también con defender y buscar la justicia, que me identifiqué mucho con Leonardo. Además, luché mucho por ser a Leonardo porque al final ya no iba a ser Leonardo. Pero dije, yo quiero ser a Leonardo. Tengo muchas ganas de hacer este personaje. Y el güero Castro creyó en mí y, pues, ahí está el resultado. Nos fue muy bien, la verdad. Rankearon bastante bien a Leonardo. Lo quisieron mucho. Oye, Manuel, Valvi, fue todo un placer tenerte aquí en Canal 10. Es promesa, tienes que venir en persona. Ahora sí que aquí con nosotras, a sentarte en medio de nosotras, a que nos platiques mucho más. Y muchos muy buenos proyectos has tenido. Mis respetos, felicidades. Y vas a ver que va a venir este año con todo todavía para ti. Claro, toda nuestra mejor fibra. Estoy seguro que sí. Para tu proyecto, para la obra. Gracias, muchas gracias. Y yo feliz de estar con ustedes en el estudio y poder hablar de los proyectos que ahorita no puedo decir mucho, pero les prometo que estaré ahí muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Excelente día. ¿Qué tal, Gala? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué trayectoria, honestamente! Oye, qué trabajazos ha tenido Manuel Valvi, mis respetos. Claro, pero...